Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Francisco nació en Pamplona, España, en el año 1506, en la Universidad de París, donde cursó sus estudios, se hizo amigo de San Ignacio de Loyola. De esta amistad surgirá luego la compañía de Jesús, los jesuitas. En sus once años de misionero, recorrió India, Japón y varios países del lejano oriente. Murió en la isla de Goa, debido a su deseo de evangelizar China. Fue declarado patrono de las misiones por el Papa Pío V. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios, vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Francisco Javier, sacerdote. Pero al mismo tiempo yo quiero recordar hoy 28 años de mi ordenación sacerdotal. Le agradezco al Señor este ministerio que ha regalado a su iglesia. El ministerio sacerdotal no nos pertenece a nosotros los sacerdotes. El misterio sacerdotal es de la iglesia. Y por eso, como dice, es un ministerio al servicio del pueblo. Agradezco al Señor que me haya elegido para servir a su pueblo. Pero al mismo tiempo les pido a todos ustedes que me acompañen también en este día, y todos los días, rezando por nuestra perseverancia. Al iniciar nuestra Eucaristía, hoy nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que adquiriste para ti numerosos pueblos por la predicación de San Francisco Javier, concédenos su mismo ardor para difundir la fe, y que la Santa Iglesia se alegre de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá, cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción. Aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo. Y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajan en el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran masacre cuando se derrumben las torres. Entonces, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces más intensa, como la luz de las siete días. El día en el que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Felices los que esperan en el Señor! ¡Felices los que esperan en el Señor! ¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios! ¡Qué agradable y merecida es su alabanza! El Señor construye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. ¡Felices los que esperan en el Señor! ¡Sana a los que están afligidos y les venda las heridas! Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. ¡Felices los que esperan en el Señor! ¡Nuestro Señor es grande y poderoso! ¡Su inteligencia no tiene medida! ¡El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo! ¡Felices los que esperan en el Señor! ¡Felices los que esperan en el Señor! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día 3 de diciembre de 1994, yo estaba recibiendo este hermoso ministerio sacerdotal. El Señor que estaba confiriendo a la comunidad, recuerdo, en Concepción, hace 28 años. Entonces, a las 8 de la noche hasta ahora, recuerdo, hasta el horario estuvo presente el Monseñor Zacarías Ortiz, obispo cuando eso era del vicariato apostólico del Chaco. Y también el flamante obispo en ese tiempo, Monseñor Juan Bautista Gavilán. A los dos, verdaderamente, les agradezco infinitamente que me hayan conferido este ministerio sacerdotal. Y bueno, agradecemos al Señor este don que es para el pueblo, para la gente. Y justamente hoy el Evangelio de San Mateo, ¿para qué somos llamados? Coincide, ¿verdad? Porque era un 3 de diciembre y era un día sábado también. Y se cumplía también 40 años de matrimonio de mis padres, también que desde el cielo me bendigan y bendigan a toda nuestra comunidad. Entonces, fíjense, un Jesús que recorre, dice, todas las ciudades y los pueblos enseñando, en las sinagogas de ellos. Y por ahí tengo coa, ¿verdad? El ministerio sacerdotal, un Jesús que recorre, un Jesús que busca a las ovejas perdidas, un Jesús que es enviado por el Padre. Tiene una misión específica, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la encarnación. Y andecoña y meña, ¿verdad? En este tiempo de Adviento. Y andecoña y meña, ¿verdad? Y andecoña y meña, ¿verdad? Y andecoña y meña, para caminar durante todo este año 2023, que ya hemos comenzado en la iglesia, ¿verdad? Con el año litúrgico, proclamando la buena noticia del reino. Pedimos eso y pido también para el ministerio sacerdotal, proclamar. Y luego también dice, sanando todas las enfermedades y dolencias. Qué importante que es esto. El ministerio sacerdotal es el Jesús que llega hasta cada uno de nosotros. Como dice el Evangelio, aquel centurión, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di una palabra y mi siervo será sanado. Yo también voy a ser sanado. Y es lo que pedimos también hoy, queridos hermanos, que la gracia, la fuerza de Dios nos pueda curar. En primer lugar a nosotros, los sacerdotes, a nosotros, los pastores, que tenemos que estar también ofreciendo esa gracia de Dios. Somos, como Moisés también, simplemente que intermediarios, pontífices, puente de la gracia de Dios, oye, es el coabo para su pueblo. Y eso tenemos que estar muy, muy, muy convencidos nosotros, porque nosotros no somos nada verdaderamente, simplemente servidores. Digan al final de su trabajo, servidores inútiles somos, que hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Verdad? Ojalá que yo pueda decir también eso. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso es por eso lo que les pido verdaderamente a ustedes, que sigan rezando por las vocaciones, por el ministerio sacerdotal. Sanar de las enfermedades y dolencias, tantas familias, tantos jóvenes, tantos niños, que sufren justamente a causa de nuestras injusticias, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. ¿Verdad? En fin, hay tantas dificultades y problemas, queridos hermanos, hoy en el mundo. Pero fíjense, al ver la multitud y se tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Upeajina, la ñan de pueblo. Upeajina, lleva la... Ya yujúa, veñanere, no debes, añan de yara, añanere, no, y añan de dale. Y cuiga, lleva, pendere, cobeja, añe, muige. Ponerte al servicio, generosidad, fuerza, empeño, no te desanimes. Hay que caminar siempre. Y el Señor, eso es lo que nos está diciendo. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Queridos hermanos, es una linda unidad, entonces, para lanzar también este apelo a nuestras familias, porque la vocación sacerdotal, la vocación del servicio, el seguir a Jesús, nace en nuestras familias, en nuestras casas. Y yo soy testimonio de eso, lleva, porque en mi casa, mi abuelita, que siempre rezaba el santo rosario, todos los días andaba y veía una vez al día antes, lleva, sino que a la mañana temprano, las cuatro y mea, lo veía, 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 lo veía. Imagínense. Y todos los días, a la tarde, todos juntos, en familia, a rezar el rosario. Qué lindo. Pero hay que ser perseverante. Y es eso lo que después queda, ¿verdad?, en el corazón. Algunas veces nosotros estamos más preocupados, a ver, ¿qué le puedo ofrecer a mi hijo, a mi nieto? Que vaya a recorrer el mundo, que vea moto, viaja, que esto y aquello. Pero, ¿qué le ofrecemos de Dios? ¿Qué le ofrecemos de generosidad? Y nos llenamos, ¿verdad?, la boca, como si fuese que es lo más importante, ¿verdad? Y sin embargo, nos les enseñamos a ser generosos, a ser serviciales, a salir. Vos como abuelita, vos como mamá, agarrale a tu hijo, llevale contigo, andá a visitar a los enfermos, andá a visitar a la gente pobre, necesitada, en tu barrio. Aunque sea que tenga un grupito, hermano, no hace falta, no vamos a cambiar todo el mundo, ¿verdad? Pero, por lo menos, mirá un poquitito alrededor tuyo. ¿Quiénes son esas familias que verdaderamente necesitan? Y muchas veces no es solamente llevarle un pedazo de pan a esa familia que necesita. Muchas veces es hacerle compañía a un enfermo, por ejemplo. O muchas veces es dedicar tu tiempo, enseñarle algo, en fin, participar en la familia, en la comunidad. Y pon, ahí tengo, pero, ¿viste que eso es mentalidad, queridos hermanos? En vez de crear comunidad, en vez de acercarnos y procurar que las cosas se vayan solucionando y que formemos familia, que nos conozcamos, ¿verdad? Si hay algún joven que está en la droga, ¿qué podemos hacer como comunidad? Pero tenemos que ayudarnos, tenemos que salir. Ese es el ministerio, ese es el buen pastor. Hay muchas necesidades. Están fatigados y abatidos, pero, atención, pueden estar como ovejas que no tienen pastor. El pastor no es simplemente el sacerdote. Este es un ministerio que el Señor me ha regalado y agradecemos para la comunidad de una manera específica, ¿verdad? Pero todos tenemos el ministerio. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y todos tenemos esta vocación, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, les invito también. Jesús convocó a sus dos y les dio el poder, ¿viste? Que todos tenemos este poder, queridos hermanos, de expulsar a los espíritus impuros, sanar cualquier enfermedad o dolencia. Peñan de Yaramo y Peñan de Pope. Cada uno de nosotros, querida mamá, querida abuelita, ustedes tienen la fuerza de sanar el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu vecino, de esa persona que te necesita. Jesús los envió, vayan a las ovejas perdidas justamente entonces y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Bueno, hoy entonces agradeciendo este día del sacerdocio, este día del ministerio sacerdotal que me ha regalado, rezamos por todos los sacerdotes, todos los sacerdotes, que podamos ser fieles a este llamado, a esta vocación que Dios nos ha regalado. Y al mismo tiempo, recemos por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestras familias, para que Dios derrame la fuerza de su espíritu y sigan naciendo vocaciones en el ejercicio de este ministerio tan importante para el pueblo de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que siempre actúe con espíritu compasivo y misericordioso, con los que son abatidos por la sociedad moderna, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que atiendan las necesidades de los diversos sectores sociales del pueblo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que estén movidos por la esperanza en el Señor y recen por el aumento de vocaciones, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos con dignidad la vocación de servicio y alcancemos la recompensa de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor. Sobre tu altar mi pan y vino de amor. Sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor. Mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Mi vida entera confiaré, confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor. Señor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la festividad de San Francisco Javier y así como Él partió a continentes lejanos impulsado por el deseo de salvar a los hombres, concédenos que también nosotros, dando testimonio del Evangelio, caminemos hacia ti junto con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, querida comunidad, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy los dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan de llara o besara, leite apa, anga y para pui, o leporia juverecó. Jesucristo, tu pañan de llara o besara, leite apa, anga y para pui, o leporia juverecó. Jesucristo, tu pañan de llara o besara, leite apa, anga y para pui, o leporia juverecó. queridos hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Amén. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabé por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. El sacramento recibido, Padre, encienda en nosotros la caridad que movió a San Francisco Javier para la salvación de todos los hombres. Para que viviendo más dignamente nuestra vocación, alcancemos con él la recompensa prometida a los servidores fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando, bajo tu mando. no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video